maria fernanda cabal se va de frente contra el presidente petro por mentir sobre maduro hoy es su amigo y socio por confidencia de semana suscríbete a mg noticias activa la campanilla de notificaciones y no olvides apoyar nuestra causa por medio de un super tax la senadora del centro democrático maria fernanda cabal volvió a cargar contra el presidente de la república gustavo petro por declaraciones que dio en el pasado y que hoy son materia de polémica frente a su posición con su homólogo de venezuela nicolás maduro la congresista publicó un mensaje en su red social x antes twitter donde escribe de manera contundente y a manera de recordatorio para no olvidar petro mintiendo del país a la firma que su rival sería maduro hoy es su amigo y socio el mensaje estaba acompañado de un vídeo donde la actual mandataria colombiano se refiere al cambio climático y señala que nicolás maduro está en el campo contrario es decir vamos a ser rivales y esta vez rivales de verdad no como santos y como bribet que eso se abrazan cada rato señaló en el clic se observan algunas fotografías donde gustavo petro como presidente de colombia se encuentra con maduro y se ven dándose la mano de manera amistosa en varias imágenes de los encuentros que han sostenido desde que subió al cargo te puedo garantizar que mi rival en américa latina más fuerte va a ser maduro y que el rival político más fuerte que va a tener maduro en américa latina voy a ser yo y va a ser dentro de las posturas que defienden la vida tanto en venezuela como en colombia señaló en el vídeo lo paradójico el tema es que en medio de la crisis en venezuela tras los hechos ocurridos por las elecciones presidenciales del 28 de julio el jefe de estado colombiano se pronunció después de varios días y no ha condenado la represión contra las manifestaciones pacíficas del régimen de maduro qué opinan de este comentario de la senadora maría fernanda cabal en contra del mandatario colombiano gustavo petro urreira por favor dejar sus comentarios muchas gracias